Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una ciudad calurosa, con gente alegre, luchadora, trabajadora, y bueno, estamos aquí, vinimos a hacer unas diligencias de tipo legal, y bueno, estamos retornando por flota, debido a que los pasajes están muy altos en avión, también en flotas, imagínense, 220 bolivianos, el pasaje de retorno a la ciudad de La Paz. Es que las vacaciones, hay mucha demanda, y bueno, obviamente los choferes, los de las flotas hacen subir los precios en estas fechas. Pero queremos un poquito mostrarles, un poquito de lo que son ya las afueras de la ciudad de La Paz, de Santa Cruz, y que, ver, mostrarles la vegetación que tiene, el calor que hace en esta tierra, son 26 a 28 grados de temperatura, y el paisaje, ¿no?, bello, hermoso, es plano, totalmente plano, no hay montañas, y nuestra gente también, los collas, se han asentado en este sector, aportando a la grandeza de estas tierras, del colla suyo, ¿no? Son gente también, gente originaria de las diferentes nacionalidades, que están aquí presentes, peleando, luchando, por el bienestar de su gente, por el bienestar de esta parte del territorio patrio. Así está Santa Cruz en estos momentos, amigas y amigos, y bueno, luego de estas imágenes nosotros retornaremos a lo que es transmitir desde este otro punto, ¿no?, de nuestro territorio, amplio territorio boliviano. Bueno, decirles también que esta es la primera ciudad en población de Bolivia, y luego está el alto, y bueno, aquí la gente es diferente, es más franca, más sincera, mientras que el collo es más reservado, más tímido, pero bueno, ahí está, son las características de nuestros pueblos, y todos velando, buscando que se mejore la situación, buscar mejores días para nuestros hijos, para nuestra familia. Y amigos, eso es, eso es lo que quería mostrarles a ustedes, para que, bueno, hay mucha gente que no conoce Santa Cruz, la verdad yo tampoco conozco Santa Cruz. Vengo, me voy, vengo, me voy, me conozco del Palacio de Justicia al aeropuerto, llenamente esa es mi ruta. Pues lo les digo, amigos, la ciudad de Santa Cruz es grande. Gracias.